Es un momento en el que solo puedo decir cosas hermosas, primero de mi hija y segundo de este pueblo generaleño que creyó en este proyecto, que nos apoyó hasta el final para haber consolidado una oportunidad de que ella tuviera vida pero bueno, hoy el señor ha hablado diferente y él tenía otro propósito. Claro, ella siempre quería ser educadora, ella quería ser maestra, ella tenía ese carisma de amor hacia los demás, quería ser educadora o mínimo enfermera, ella quería. Entonces yo la motivaba a la carrera, cuando reprobaba exámenes yo la motivaba y la ayudaba con otros libros, con otras cosas para que ella lo lograra, para que ella al final pudiera realizarse profesionalmente. Pero bueno, no lo alcanzó, yo estoy satisfecho, hice todo lo posible por ayudarle. Al final tuve que hacer todo este despliego para que ella tuviera esta oportunidad de realizarse la vida pero el Padre del Cielo tenía otro plan y hoy, aunque nos duela, tenemos que aceptarlo. Fueron instantes de amor, fueron instantes de agradecimiento, de decirte hija, Dios te acompañe, gracias por lo que me diste, perdóname por lo que no te di, pero al final fue un momento de decirle, el señor es tuya, tú me la diste, te la devuelvo, gracias, gracias por todo lo que tú hiciste. Y en el último instante de su vida yo le dije, Padre, recibe la, y le dije a ella, mi amor estás en las manos de Cristo, estás mejor que aquí, así que vete, yo no te retengo más. Y ella movió su cabeza y soltó mi mano y simplemente se durmió, partió con el señor. Ella siempre tenía la esperanza de que iba a mejorar, ella faltando 20 minutos para morirse me decía, papi, estoy lista para ir a Ecuador, lléveme. Pero ella creía que lo podía lograr y bueno, yo también lo creía y estaba esperanzado en esa línea. Pero bueno, un problema pulmonar, dijo que no, pero sabemos que eso obedece a un plan divino y hoy con muchísimo dolor, después de haber llorado muchísimo, estoy tranquilo y le digo al señor, gracias por haberme prestado a este ángel 25 años. Como salía gente de todas las provincias, hasta de otros países, de todos los rincones de este cantón, consejos pastorales, grupos organizados, bueno, aquí mencionar sería una injusticia, pero el corazón del pueblo generaleño es demasiado grande. Mi amor, ya estás donde, donde soñamos todos con estar. El señor ha visto con ojos de misericordia llamarte y a nosotros nos ha parecido. Espéranos pronto, nos veremos si Dios así lo permite, esperamos hacer la voluntad del Dios vivo para poder encontrarnos un día con él. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias.